Empezamos a mirar posibles soluciones y al final nos decantamos por WSO2 varios motivos. El hecho de que nos da todo lo que necesitamos y el hecho como agencia europea también de que sea compatible con el EUDPR, que es una regulación de protección de datos, que es un poquito más resistiva que el GDPR, más enfocado también para las agencias europeas.